Hola a todos, ahora vamos a tener este video que va a tratar sobre los engranes, lo que es la relación de engranaje un tema que ha habido muchas preguntas al respecto lo que es la relación de engranaje en el Mini 4DWD en realidad es muy fácil de entender básicamente todo se reduce al número más pequeño para mayor velocidad por eso cuando hablamos de engranajes 3.5 a 1 hablamos de que los engranes dan una mayor velocidad máxima ahora cuando hablamos de números mayores, por ejemplo 4 a 1 hablamos de que el engranaje va a tener una aceleración mayor para el carro perfecto, ¿y qué significan los números? cuando hablamos de los números, por ejemplo el número 3.5 es el número de veces que el motor tiene que girar para que la llanta tenga una revolución completa, dígase de un giro completo de esta forma cuando veas que el engranaje en un set es de 3.5 a 1 significa que el motor tiene que girar 3.5 veces para que la llanta dé una vuelta completa bastante simple, ¿no lo creen? bueno, pues no en realidad las cosas se complican cuando combinamos la relación del engranaje con el diámetro de las llantas la idea es el emparejar la relación del engranaje con el diámetro de la llanta por ejemplo la idea es que las llantas más grandes estén emparejadas con una relación baja como sería la 4.1 con esto se puede conseguir eliminar la tensión en el motor y ahorrar batería y a la vez que vas a conseguir que el carro acelere rápidamente y tenga una alta velocidad más fácilmente, que llegue a ella más rápidamente en teoría, con esta combinación que acabo de mencionar el carro recorrería una distancia ligeramente mayor a la de un carro que está usando una relación 3.5 a 1 con llantas de bajo perfil o de tamaño mediano las llantas de bajo perfil son las que vas a ver en carros como el Neovanquish o los Fully Cowlet por eso mismo es que si ves también en internet o en algunos foros los carros que sean construidos para alta velocidad usan llantas grandes ¿por qué? por el principio que acabo de mencionar perfecto, pero ¿siempre uso la misma relación de engranaje? bueno, eso depende ya que en algunos casos al momento de ir a correr puedes llegar a enfrentarte a detalles como que tu carro lucha constantemente para superar partes de la pista como los saltos, un cambiador de carril o alguna subida que esté muy pronunciada o si la pista tiene loops puede que tu auto no esté subiendo loops por lo tanto ahí es donde tendrías que optar por cambiar la relación de la marcha ir a una relación baja bueno, de una relación baja que sería la de velocidad por un alta que es de aceleración y torque y viene la duda pero ¿y si uso freno en el carro? el freno es algo que ya estamos empezando a ver que están construyéndose bueno, que están construyendo carros que ya empiezan a llevar freno al principio que se regresó a las carreras nadie está usando frenos en su carro pero bueno si usas freno en tu carro y todavía traes una relación de marcha alta vas a tener menos velocidad que perder por el freno antes de llegar al obstáculo pero vas a tener una mayor aceleración al salir del obstáculo en un ejemplo si tu auto llega a una subida para un salto va a perder menos velocidad por el efecto del freno tu auto y la relación de engranaje y cuando el auto aterrice va a acelerar más rápidamente y recuperar su velocidad de este terminal más rápido los carros que usan un chasis de tipo AR FMA, Super 2 y todos los que estén basados en lo que es flecha o eje tienen la ventaja de que cuentan con muchos conjuntos de engranajes y todos ellos te dan una gran gama de relaciones a usar también tienen lo que son las coronas reforzadas que son las coronas de color negro que se llegan a ver en algunas fotos también pueden tener acceso a lo que son las flechas o ejes huecos para que sean más ligeros y por lo tanto tengan menos arrastre y menos más a que mover para que tenga una aceleración mayor ahora para lo que son los chasis MS y MA los engranes son diferentes debes de usar los que son exclusivos para estos chasis ya que no son compatibles con los engranes de la foto que acaba de pasar los chasis MS y MA no tienen la misma variedad de engranaje que los de chasis anterior pero por la posición del motor transmiten mejor y de forma más limpia por así decirlo el poder que genera el motor a los engranes y por lo tanto las llantas ahora hablando de motores y el engranaje estos van a variar según la pista en la que vas a correr eso sería de hecho lo más óptimo como que hicieras una variación acorde a la pista en la que te enfrentes si te vas a enfrentar una pista rápida esas son las que tienen pocos saltos o nada de saltos no tienen subidas o muy pocas subidas y cuentan básicamente con lo que son muchas pero muchas rectas largas o rectas en general podrías usar engranes de relación 371 o 351 con motores que se beneficien de esos engranes como lo serían el Atomic Tune, el Light Dash, el Hyper Dash o el Spring Dash por decir un ejemplo por otro lado si te enfrentas a pistas técnicas ¿cuáles son las pistas técnicas? se preguntarán bueno son las que son todo lo contrario de la anterior son aquellas que tienen muchas curvas curvas cerradas, tramos en S tienen muchos saltos y también tienen subidas y tienen muy pocas rectas en general aquí es donde te convendría ir por engranaje de aceleración como es el 4-1, el 4-2-1 o inclusive un engranaje ya muy raro de ver que es el 5-1 con motores que se enfoquen al torque ojo, aquí viene un detalle incluso puedes optar en este tipo de relaciones de engranajes por motores como el Hyper Dash ya que ese motor tiene un muy buen torque y se lleva muy bien con la relación de engranaje 4-1 yo a lo personal te puedo sugerir que empieces teniendo un carro equipado con una relación de 3-5-1 con llantas pequeñas como la del Arior Avante o el Neobankwish para que sea tu carro de uso general y de pistas técnicas después podrías tener como respaldo una relación de engranaje 3-7-1 por si las dudas si vas más por la velocidad terminal y esas dientes de diámetro más grande ya puedes probar con lo que es una marcha 4-1 pero en general lo que vas a tener que hacer es hacer pruebas en pista en la pista que vas a correr vas a tener que hacer pruebas con cronógrafo en mano todos tenemos un smartphone así que podemos usar la aplicación de reloj para lo que es el cronógrafo y probar primero con una relación de engranajes y luego probar con la otra de esa manera puedes ver que relación de engranajes se ajusta más para la pista que estás corriendo y sobre todo si estás teniendo algún tipo de problema para mantener tu máquina en la pista espero que haya quedado algo claro esta duda que hay con el engranaje vuelvo a decirlo, una forma rápida es entre más bajo el número está enfocado a la velocidad 3-5-1 es el engranaje más rápido que hay y es para exactamente poca aceleración pero mucha velocidad de una final y entre más alto sea el número 4-1 por ejemplo es mucha aceleración y aprovechar el torque del motor pero te va a dar poca velocidad terminal como todo tienes y lo dije antes tienes que ajustarte a la pista y también al diámetro de tus llantas y bueno también recuerda que puedes cambiar el diámetro de las llantas de tu carro acorde a la pista por eso el mundo del mini 4-2D es tan versátil te permite hacer cambios para adaptar tu máquina a la pista que vas a correr ese sería todo por el video de hoy yo espero para la siguiente semana que pueda terminar el video de unboxing que hoy estoy haciendo es el primer video de unboxing de un carro obviamente y yo creo que les puede servir también para para entretenerse y ver lo que hablábamos de la del tamaño de llantas y de la relación de engranaje nos vemos un saludo